Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, quítate tu viripalda, que cuando bailas el cumbión, se te miras a la espalda. Y ahora, la guitarra mágica de Carlos Pardo en los puentes. Reinalda, Reinalda, quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Reinalda, Reinalda, quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te miras a la espalda. Morena, ¿cómo está tu cumbión? Estamos en Cuculandia. Reinalda, Reinalda, quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, 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 cumbión. Reinalda, Quítate tu virifalda, que cuando bailas el cumbión, 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 cumbión Ok, chicos, por favor escuchen un pequeño momento. Aquí, a la derecha, está el gobierno de la Municipal Palacio. Después de este edificio, está el restaurante de Walmart. Si alguien quiere ir a las shops, solo vuelve a la mitad de un block y cambie dos bloques de esa manera. ¿Ok? A la derecha, sí. En 5th Avenue, está dos bloques a la derecha. En 5th Avenue, está en la derecha, aquí. El servicio de servicio es $4 por persona, o 40 pesos. Y el servicio de servicio de la Palacio, el servicio de la Palacio, el servicio de servicio es 4 o'clock, 7 y 9. Estos son los servicios de servicio de servicio aquí, en el mismo lugar. Ok, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!